Seguir un movimiento nunca fue tan fácil gracias a una nueva herramienta que acaba de incorporar CapCut a la aplicación, mira Y por supuesto, todo lo podemos hacer solamente usando nuestros celulares, así que, vamos Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo tutorial, mi nombre es Milo y como vieron al inicio, hoy vamos a aprender a hacer un seguimiento de movimiento Un verso sin esfuerzo Y en realidad, quiero resaltar que esta herramienta es muy muy buena y sobre todo automática Pero quiero decir automática, porque hace unas semanas o meses en realidad, yo ya hice un tutorial donde les explicaba cómo hacer un rastreo de movimiento Totalmente manual con el uso de los keyframes, que se los dejo aquí para que lo puedan ver y sobre todo para que entiendan Sobre todo cómo es el proceso de uso de keyframes Este proceso en realidad funciona bastante bien, pero esta nueva herramienta en realidad nos va a ayudar a facilitar y agilizar nuestro trabajo Y por supuesto, lo vamos a encontrar en CapCut, que es una aplicación gratuita, disponible en Android y iOS Bien, una vez con la aplicación lista, vamos a importar nuestro video, que en este caso es mi imagen de mi celular Y moviéndolo de izquierda a derecha, ¿no? Como que lo que quiero hacer es un efecto de holograma, que la imagen salga del celular Entonces, para esto, voy a utilizar una foto Sin embargo, para aplicar la opción de seguimiento automático, lo que yo tengo que utilizar son textos o stickers En este caso yo voy a utilizar stickers, pero tengo la opción de añadir una imagen, ¿no? Doy aquí la imagen y ubico esta foto, que es la que está proyectándose en mi celular en ese momento Voy a agrandar un poco más la imagen que ocupe casi todo el video Y aquí lo único que tengo que hacer es especificarle que siga a la mano, ¿no? ¿Cómo se hace? Es muy muy sencillo En este caso voy a dejar la imagen estática ahí Voy a ampliar esto, voy a hacer que sea un poquito más grande Voy a girarla ahí, más o menos Y lo único que tengo que hacer es buscar la opción de seguimiento Y aquí se me va a generar este círculo Y yo lo que le voy a especificar en este momento es que siga el movimiento de la mano Yo puedo hacerlo más horizontal o más vertical Pero lo importante es que el centro siempre esté donde... O sea, siempre que esté en el medio del objeto que va a seguir, en este caso la mano Lo único que tengo que hacer aquí, como para arte de magia, es darle a seguimiento Y la aplicación automáticamente va a seguir todo, miren Ahí cuando levanta... Ahí cuando levanta el celular La imagen también sigue el movimiento Y desaparece cuando la mano baja No porque ella pierde el rastreo Bien, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente Para enchular un poquito el video le voy a aplicar unos cuantos efectos Aquí en efectos de video En fiesta Voy a darle click a... Uno que me parece bastante interesante como error de color Para que se vea medio... Con glitch No? Cuando va entrando la foto Ahí, tin, 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 tin Hasta que acabe Y además Voy a agregarle también en fiesta Este efecto de aquí Que se llama niebla de colores Ah no, perdón, ese no es Es este Columpio neón Solamente que en ajustar le voy a bajar el brillo Ahí a 20 Más o menos Para que le dé un pequeño resplandor Nada más, igual solamente En la parte donde aparece la imagen Ahí Y para complementar Le voy a poner unos efectos de sonido En Magic Voy a contar Voy a colocarle esta de aparición Creo que es, ¿dónde estás? ¿Suden? ¿Acá? Ahí Ahí Cuando aparece Y lo voy a copiar También para colocarlo Cuando desaparece Miren Un poquito más atrás Ahí lo tengo Y solamente para darle Un poquito de atmósfera Igual en efectos Aquí está un Magic Ah no, Fantastical Countdown Que es para cuando aparezca la imagen Desde ahí Miren Obviamente cuando acaba Cuando va a acabar A este sonido También lo vamos a cortar Y le voy a poner Y le voy a poner un Desvan Es el que se desvanezca Ahí Ahí está Y esto es lo que tendríamos De esta manera De esta manera Lograríamos este efecto Que es bastante Bastante sencillo Como ven Es muy automático Solamente Hay que identificar Muy bien Cuál es el objeto Que queremos mover Y de la misma manera Podemos lograrlo Con la cabeza Cuando movemos el texto Porque en este caso Seleccionaba solamente la cara O también otras manos Y ver No inventarnos Que otras cosas Podemos seguir En movimiento De una manera Bastante Bastante creativa Y bien Como vieron Cada vez se puede hacer Cosas mucho más chéveres Con nuestros celulares Y ya va a depender Solamente de nosotros Que tan creativos Nos vayamos a poner Y bien Eso sería todo por hoy Mi nombre es Milo Y muchas gracias Por acompañarme Como cada semana Ya saben si es que De alguna manera Quieren colaborar conmigo Y este canal Pueden hacerlo a través De estos códigos QR Que están apareciendo en pantalla Y también pueden hacerlo Suscribiéndose Dándole like Compartiendo Y por supuesto Difundiendo todos estos videos Que los hago con mucho cariño Para ustedes Y por supuesto Porque les quiero enseñar Todo el contenido Que pueden hacer Solamente usando Sus celulares Así que Nos vemos Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.